Bueno, buenos días. Estamos con la clase 27 de educación del jueves 3 de octubre. Bueno, y vamos a comenzar con un repaso de la voz pasiva. ¿Sí? Hace bastante que no nos encontramos y si bien ya vimos los tiempos verbales en una voz activa, vamos a hacer un pequeño repaso, así después corregimos las actividades. Bien, entonces, ustedes ya vienen trabajando con voz activa. No hay problema en la traducción, ¿sí? Porque, bueno, los verbos ya los conocen y no habría problema. Lo que pasa es que tiene algunas estructuras, la voz pasiva, que son un poco rebuscadas justamente porque hacen que sea una manera de expresar, un modo más formal de expresarse y que aparecen frecuentemente en los trabajos de investigación. Bien, entonces, por un lado vamos a analizarla como para tener en cuenta qué diferencia hay entre una y otra y después cuando corrijamos vamos a prestar especial atención, ¿sí? Bien, como estructura, para darse cuenta a simple vista en la estructura, qué tipo de frase verbal es, nosotros reconocemos los verbos y la frase verbal en voz pasiva tiene que tener el verbo to be, o sea, el verbo cero estar, más el pasado participio. El tiempo que va cambiando es el del verbo to be, ¿sí? El pasado participio siempre va a ser el verbo principal. Y la manera de traducirla tiene dos maneras. Una de forma lineal, siguiendo la traducción de cada uno de los verbos, o sea, si el verbo to be está en presente, es, por ejemplo, analizado, estaría en presente. Y si estuviese en pasado, fue analizado, si estuviese en futuro, será analizado. Ese es el que va cambiando. Pero analizado siempre queda. La otra manera de traducirla, que en los textos justamente en castellano es muy frecuente, es que se le incorpore el C, ¿sí? Entonces, se analiza, sería en presente. Ahí sí, el pasado participio es el que al traducirlo va tomando el tiempo. Si yo tengo has been analyzed, se ha analizado, porque yo tengo el has, ¿sí? Si yo tengo was analyzed, se analizó. Entonces, vamos a ir viendo en qué casos es más frecuente o suena más natural cuando estamos leyendo un texto utilizar el C y en cuáles no conviene o es lo mismo si lo decimos siguiendo la traducción de los verbos. Entonces, en el caso de la voz activa, la parte que el hacedor o los hacedores de la acción que está en la oración van a estar al principio, como vemos acá. ¿Sí? Entonces, la frase verbal puede ser parecida a pasado participio, puede ser pasado. No sé, perdón, está en la presentación nada más en la filmina, no sé si yo no la veo. ¿Estaba? No, yo la veo, lo que va avanzando. Ah, entonces soy yo, no importa, debe ser el internet. Ah, tal vez, bueno. Eso, o sea, nosotros tenemos, si le hacemos una pregunta a la oración, por ejemplo, acá el verbo es indicó o indicaron, yo pregunto, ¿quiénes indicaron? Y van a ser los resultados de la encuesta UNESCO-UNEVOC. O sea, el que realiza la acción va a estar al principio de la oración. En cambio, en la voz pasiva, no tiene importancia quién hace la acción, sino cómo es afectado por esa acción. Entonces, en este caso tenemos were also indicated, que justamente no está resaltado acá. En vez de indicaron, está el pasado en el were, yo lo voy a poner con esto, lo voy a resaltar acá. Were also indicated, ¿sí? Vamos a poner fijo. Ahí está. Ahí tenemos uno, y acá tenemos el otro. Tenemos el verbo to be más el pasado participio. Y si en ese caso preguntamos, ¿quiénes? No podemos decir quién, acá tendríamos que ser qué fueron indicados, no quiénes indicaron. Porque quienes indicaron, en este caso lo tenemos, después de la preposición by, ¿sí? Acá que está quienes indicaron, perdón, acá se me corrió, serían los resultados de la encuesta UNESCO-UNEVOC. Pero, a ver, vamos a borrar acá. Pero si yo digo, en este caso, acá, si yo digo, ¿qué cosa fue indicada? O sea, lo que fue afectado por esta acción son las diferencias relacionadas a la edad. Entonces, lo más importante de esto no es tanto quién, en este caso sí, también lo resalta, pero otras veces ni siquiera aparece los que realizan la acción, sino cómo por esa acción algo fue afectado, ¿sí? Bien. Después, acá lo que les dice es que eso es lo que sería el agente que realiza la acción. Si está indicado, en el caso que esté indicado, va a estar introducido por la preposición by. Sí, y no siempre aparece, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos que, teniendo la estructura de verbo to be más pasado participio, los tiempos verbales van a estar siempre señalados por el verbo to be. Por el primer verbo, no por el verbo to be. O sea, sí, por cómo está ese verbo to be, pero sería siempre el primer verbo. Si tuviese más de uno, como en este caso, sería has, ¿sí? Pero el verbo to be está en presente perfecto, por eso la frase verbal está en presente perfecto. Entonces, tenemos que si el verbo to be está en presente y este está en pasado participio, nosotros tenemos es o son analizados o analizado. En el caso de que yo no me interese, o sea, quiero resaltar algo que fue afectado, se puede decir se analiza. Por ejemplo, los resultados se analizan mediante un programa de computación, vamos a suponer, ¿sí? Se analizan. Entonces, ahí lo que vemos es que ese presente de la voz pasiva, ahí sí se traslada al analizan. Porque si yo tuviese fueron analizados, was aware, diría se analizaron. Entonces, bueno, así vamos conjugando el verbo to be, están siendo analizados, se están analizando. Han sido analizados, se han analizado. El pasado sería, estaban siendo analizados, se estaban analizando. Habían sido, el perfecto, habían sido analizados, se habían analizado. Entonces, voy trasladando cuando uso el C, el tiempo verbal, al verbo principal, ¿sí? No nombro el verbo to be. Pero, también en muchos casos es indistinto que se use de una manera o de otra. Bien, el futuro, entonces, nos vamos a dar cuenta porque va a empezar con will. Todas las frases verbales que empiezan con will están en futuro. Cuando nosotros tenemos a simple, será analizado, se analizará. Podría estar el continuo, no lo puse porque no es muy común. Y el perfecto, sí, habrá sido analizado, se habrá analizado. Bien. Luego, tenemos frases verbales un poquito más largas porque, aparte de tener el verbo to be, tenemos, por ejemplo, un verbo modal. Y ahí, el que va a marcar el tiempo es en qué tiempo. Vieron que los verbos modales no están en todos los tiempos, ¿sí? Entonces, si yo tengo would, yo sé que va a ser condicional. Si tengo kanomei, va a ser presente. Si tengo kuromai, puede ser pasado o condicional. Si tengo shoot, es condicional. Si tengo must, es presente. Siempre el primer verbo en todas las frases verbales, activas y pasivas, el primer verbo marca el tiempo verbal. Entonces, yo tengo una frase que podría ser sería analizado o se analizaría. O también puede estar usándose el perfecto y sería habría. En este caso, el condicional afecta al verbo haber. Habría sido analizado o se habría analizado. En el caso de kan o may, puede ser analizado o se puede analizar. Y cuando tiene el have been, sería puede haber sido analizado o se puede haber analizado. Cuando tengo el kurio y el might, tengo dos posibilidades, ¿sí? En pasado o en condicional. Pudo o pudieron ser analizados. O en el caso de abajo, podría ser analizado o se podría analizar. Bueno, y en pasado o sea, se pudo o se pudieron analizar. Y si hubiese estado en perfecto, pero con el kurio y el might adelante, podría haber sido analizado o se pudo. El pasado sería, perdón, en pasado sería, pudo haber sido analizado, ¿sí? O se pudo haber analizado. Y en el condicional, podría haber sido analizado, se podría haber analizado. Cuando está el shoot, no es que afecta al verbo que sigue, sino como el kurio y el might, tiene una traducción. Es distinto, recuerden no confundir el would con el shoot, ¿sí? Porque el would no tiene traducción y el verbo que sigue va a estar en condicional, pero el shoot sí, es el debería. Entonces, debería ser analizado o se debería analizar, debería haber sido analizado o se debería haber analizado. El más está en presente, debe, tiene traducción, debe ser analizado o se debe analizar, debe haber sido analizado o se debe haber analizado. Bien. Entonces, tenían de tarea esta actividad 31, ¿sí? ¿La alcanzaron a hacer? Esta actividad 31, en el caso de que también este video lo estén viendo estudiantes que piensan rendir libre la materia o en carácter de alumno regular que van a ir a un examen final, esta actividad es similar a un examen final. Nosotros en el examen final compartimos un texto de estas dimensiones, les damos unos 45 minutos para que comiencen a leerlo, a traducirlo, no es necesario que lo terminen, pero estaría, se los damos sin pintar, y luego entregan, nosotros no los corregimos, sino que cada estudiante lee su versión en castellano y ahí damos algunas oportunidades o vamos revisando algunas cuestiones porque a veces en la primera instancia de escribirlo no se dan cuenta y cuando lo están leyendo sí se dan cuenta para que se puedan corregir si es necesario. Y luego les tomamos los distintos contenidos que vimos en el año que nosotros ya terminamos con el mismo texto que estuvieron escribiendo, que estuvieron traduciendo, pero pintado de esta manera. Entonces, lo que va a estar en verde van a ser frases nominales que tendrían que analizar para separarlas en bloques, lo que está en rojo van a ser distintas palabras que tienen distintas acepciones o ciertos afijos característicos o que tienen, por ejemplo, as, que tiene varias acepciones y cuál es el caso. Lo que está en celeste tiene que reconocer si es un conector o un referente. En el caso de referente, a ver a qué refiere o a qué está reemplazando. Por ejemplo, yo digo esto, ¿qué es esto? Bueno, en este texto esto lo tengo que rastrear antes, a ver qué se dijo. Si yo tengo sus prácticas, ahí ese su de quién, de qué estoy hablando, ¿sí? Y si son conectores, a ver a qué función está cumpliendo. Por ejemplo, but puede estar contrastando algo, una primera aseveración en la que se acuerda y presentando con ese pero alguna excepción o caso especial de lo que se está indicando. Si yo digo in addition, que sería de más, voy a agregar información, ¿sí? Lo que está en amarillo van a ser las palabras con ILG, que como bien ustedes saben, pueden, no siempre es como este primer caso. Bueno, en este primer caso no está. Pero acá lo vemos y pareciera que fuese presente continuo. Sin embargo, bueno, no lo es, ¿no? Porque acá striking está como adjetivo. Pero lo más común es que uno lo reconozca ING como andoendo, ¿sí? Como algo, un tiempo de los que vimos los tiempos verbales, está, que termina en andoendo porque esa ING seguida del verbo to be se está indicando una continuidad. Puede ser en presente, está haciendo algo. En pasado, estuvo haciendo algo. En futuro, estará haciendo algo. Pero no es así. No siempre ING, es más, son pocas las veces en que aparecen en los textos académicos, ese tiempo continuo. Sino que muchas veces es un adjetivo, como puede ser acá striking. Puede ser que esté afectado por la preposición by. Ahí sí se traduce andoendo también. También puede ser que sea un sustantivo, que hablemos de, por ejemplo, de la enseñanza, del aprendizaje, y sea un sustantivo. Y ese sustantivo puede ser un premodificador de otros sustantivos. Si hablamos de un estudio sobre la enseñanza, enseñanza va a estar adelante de estudio. Puede ser un adjetivo, como les dije, striking. Puede ser también un verbo en infinitivo cuando está seguido de una preposición que no sea by. ¿Sí? Entonces, para hacer tal cosa, en realizar tal otra. ¿Sí? Todos ejemplos que ya hemos analizado. Lo que está en fucsia corresponde a las comparaciones. Reconocer si es comparativo o superlativo de más o de menos. Y en el caso de más, si ya está relacionado, con qué está relacionado. ¿Sí? Con un adjetivo corto, largo, indicando cantidad. Y lo que está en gris, los tiempos verbales. ¿Sí? Bien. ¿Hicieron esta tarea? Sí, profe. Algo hice. Bien. Entonces, nosotros tenemos que lee el texto, este que tenemos acá, que era el que estaba en la actividad 28, y analiza las palabras, frases pintadas de la siguiente manera. ¿Sí? Yo les puse acá que es similar al integrador en el sentido de que vamos relacionando todo. Después vamos a hablar al final de la clase del trabajo final integrador. Bien. Entonces, a ver. Vamos a analizar quién quiere comenzar con las frases nominales. ¿Sí? Profe, ¿con las oraciones? Lo que está pintado de verde. Ah. A ver quién quiere comenzar con eso. Porque la tarea les dice, entonces, lee el texto, ¿sí? De la página C. Y analiza las palabras, frases pintadas de la siguiente manera. Verde, separa en bloques y marca el núcleo. Amarillo, indica la función de ING. Gris. Vamos a hacer ese análisis. Después vamos a ver las distintas versiones de las traducciones que hicieron. No, entonces, el texto, ahora se lo voy a buscar porque hice la actividad 30. Ah, claro. Tengo la actividad extra. Claro. Ahora me fijo ese, profesor. ¿Alguien lo hizo? Si no lo dejamos, no hay problema. Ah, no, a mí me pasó lo mismo. Yo hice la actividad del PDF que era extra para hoy. Ah, y vos, Mónica, ¿tampoco? Bien, entonces, bueno, yo tenía este, el, a ver. Les comparto ahora, entonces, si quieren, vamos a la actividad extra primero. La tengo en otro documento. ¿A este texto se refieren? ¿Este es el que hicieron? Bien, bien, vamos a corregir este entonces primero. Ahí se ve bien. Mónica, ¿cómo vas con, estás viendo ahora esta pantalla? Bien, bueno, en esta actividad, entonces, que vamos a corregir hoy, vamos a comenzar con esta. Tenemos una, primero, señalar con una cruz el tipo de comparación de adjetivo adverbio que corresponda, ¿sí? Que acá están pintados para que ustedes lo puedan analizar, ¿sí? Y después están copiados. Bien, a ver, ¿qué me pueden decir de esto? Better. ¿Qué es better? ¿Qué quiere decir? Mejor. Bien. ¿Qué viene a ser, entonces? Comparativo o superlativo. Puse en comparativo irregular. Muy bien, es un comparativo irregular, porque viene de qué adjetivo. Si yo digo mejor, ¿cuál hubiese sido? Algo como es. Algo es bueno. Sin embargo, otra cosa es mejor. ¿Sí? Ah, bien. Bien, entonces sería un comparativo irregular. ¿Por qué? Porque a los adjetivos cortos, si hubiese seguido la regla de los comparativos, en el caso de los comparativos cortos, si el adjetivo hubiese sido bueno, ¿sí? Yo tengo, esto es bueno, esto también. Esto, quiero decir, es mejor, no digo más bueno, digo mejor. Entonces, para decir, esto es bueno, en la palabra good, ¿sí? Se le hubiese tenido que agregar la er. Sin embargo, no hace eso, sino que es otra palabra para esta, perdón. Esta es otra palabra que quiere decir mejor. Entonces, correspondería acá la crucecita. En el caso de clearer than, ¿qué sería? Comparativo de más. Comparativo de más. Bien. En este caso, ¿se cumple la regla? Sí, porque termina en er. Bien. Sí, termina en er. En más límite. ¿Y en cuál de las otras dos frases también se cumple la regla? Early. Bien. Lo único que, como early termina con y, tanto para el plural como para el comparativo, la y se transforma en y latina. Tiene esa diferencia. Pero no es que sea irregular. Porque esa regla tiene que ver con una regla de escritura, ¿sí? Y no una regla gramatical. Bien. Entonces, acá tenemos dos, un comparativo regular, un comparativo de más, earlier también de más. Y more than, ¿qué viene a ser? ¿Qué le pusieron? Fíjense acá. Está. More than any other. Más que cualquier otro. ¿Está afectando a un adjetivo? Dice, más interesante que cualquier otro. Más, más, eh, importante que cualquier otro. ¿Qué le pusieron? ¿O a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la cantidad. Yo acá les puse las dos cosas porque en realidad la palabra more es comparativo de más, ¿sí? Pero en particular, en este caso, no se refiere, no está afectando. Vieron que en el comparativo, la palabra more afecta a un adjetivo o adverbio, ¿sí? Más intenso, más analítico, ¿qué? ¿Sí? Entonces estaría more seguido de un adjetivo largo. Pero en este caso, el more proviene a una referencia de cantidad. O sea, el adjetivo base al que hace referencia con el que se está comparando algo sería mucho. ¿Sí? Acá hay mucho. Acá hay más. Entonces, la palabra mucho puede ser much o many y si fuese regular se le agregaría er. Sin embargo, no se cumple con esa regla. Por eso es que es irregular. De todas maneras, si lo reconocen como de más a la palabra, esto ya sería un análisis más puntual, ¿sí? No habría problema. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Sí? O sea, profe, que cuando no está afectando un adjetivo y se está usando el more, digamos, por sí solo, sería irregular. Claro. Porque proviene, o sea, hace referencia a un, está en la lista de los irregulares que tienen en el cuadernillo, porque hace referencia a mucho. O sea, nosotros tenemos bueno, mejor, ¿sí? El comparativo es mejor. Si yo tengo interesante, es más interesante. O sea, la palabra interesante tendría que estar. Pero acá es más, nada más. O sea, se refiere a cantidad. Viene de mucho. Acá hay mucho. No, acá hay más. ¿Sí? Entonces, no es que a la palabra mucho, como many o much, se le agrega er, sino que directamente se cambia por more. En castellano también, ¿eh? También es irregular. Mucho más. Y, bueno, y earlier ya habíamos dicho que era de más. Ay, no. ¿Estoy bien ahí? ¿Están viendo bien? Sí, profe. Bien. 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 Pasamos a, brinde una versión en castellano de todo el texto. Y en el caso de las oraciones extraídas del texto que están identificadas con corchetes y copiadas a continuación. Por un lado, identifique y subraye las frases verbales. Diga en qué tiempo están y si están en voz pasiva o activa. Identifique y marque con un círculo tres conectores y diga a qué categoría pertenece cada uno. Y diga cuál es la función de cada una de las palabras que están subrayadas y terminas en ING. Vamos primero a analizar las oraciones y después vemos la versión de todo el texto. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Entonces, a ver, ¿quién quiere comenzar? Vamos a dividirla en dos partes, ¿sí? Que quiere comenzar con la primera parte de la A. Cada oración tiene que tener una frase verbal, ¿sí? Ahí empiezo, profe, si quiere. Bueno. ¿Empiezo con la traducción o...? Bien, sí, hace la traducción. Para resumir, las razones para abandonar los escenarios evolutivos están principalmente basadas en recibir una mirada de la teoría de Piaget y el desarrollo de una concepción débil. Bueno, ahí vamos a revisar algo. Dice, ¿están principalmente basadas en qué? Si yo tengo un bloque acá, hasta view, ¿cuál es el núcleo? Claro, yo puse basadas en recibir o en la visión, será. En la visión recibida. Están basadas en la visión o en la perspectiva recibida, ¿sí? ¿De quién es esa perspectiva recibida de quién? De Piaget. ¿De qué? Pero no de Piaget directamente, sino... De la teoría de Piaget. De la teoría de Piaget. De Piaget. De Piaget, ¿sí? Porque tenemos el apóstrofo. Y después tenemos, ¿y una qué? ¿Cuál es el núcleo acá? O sea, está basada en esta, en la visión y en una, ¿qué? Una concepción. Débil. Débil del desarrollo. Bien. Entonces, ahí estaríamos con la primera oración. ¿Cuáles serían acá o cuál o cuáles serían las frases verbales? Tenés ar. Sí. ¿Solo? ¿Está solo o está como verbo principal? No. Are received. No. No, no, no. Received, fíjate cómo está. Are basado. Are based. Are based. Muchas veces las frases verbales están interferidas, ¿sí? A ver cómo puedo hacer. Ese sería un adverbio, mainly. Claro. Por un adverbio o una frase adverbial, ¿sí? Entonces, quedan, no quedan seguidas. ¿Cuál sería el verbo auxiliar y cuál el principal acá? El auxiliar sería ar y berge, el principal. Bien. Ahí se podría ver voz pasiva o no. Claro. Porque si yo tengo el verbo to be más el pasado participio, el que vos va a estar en la voz pasiva. Entonces, lo puedo decir de dos maneras. Claro. Para resumir, las razones para abandonar las etapas de desarrollo se basan principalmente o son basadas principalmente. Bien. ¿En qué tiempo está esta voz pasiva? En presente. Está en presente. Claro. Bien. Porque el primer verbo está en presente. Y después, acá no está marcado, pero encuentran acá algún conector que podrían ustedes decir, bueno, este es un... Porque hay que con otra... Yo pude poner un up en resumir y... Bien. Resumir, sí. Y podrías... Y en ant sería de adición, podrías. De adición. Acá no está resaltado el ing, pero si tuviésemos que analizarlo, ¿cuál sería la función? Después de una preposición. Claro. Entonces, se lee en... Ando, endo. No, no. En infinitivo. En infinitivo. Sí, en infinitivo, para abandonar. Muy bien, muy bien. Gracias, Mónica. ¿Quién quiere seguir con la otra parte? A ver, profe, sigo yo. Dale. A ver. Me quedó entonces la traducción. Si la psicología del desarrollo pierde de vista las etapas del desarrollo, ¿cuál es el concepto mejor y más claro para trazar y caracterizar las nuevas formas cualitativamente? Diferentes de conocimiento y pensamientos que emergen, se desarrollan y alcanzan plena madurez con el tiempo. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente, Fabiana. Muy bien, muy bien. Así que vos que siempre tenés miedo. Sí, me cuesta un montón, pero sigo encontrándolo raro, no me digo todavía con la traducción. Vamos a verla acá. Ahí está. Ahí la ven bien, porque yo trabajo más cómoda. Si no, me tengo que ir de la pantalla para ver el texto, o sea, para marcar el texto y no les veo a ustedes. Bien, entonces, acá tenemos, empezamos acá con la oración en IF, ¿sí? ¿Y qué viene a ser IF? Yo lo había marcado, lo había visto y me quedó la duda, no lo marqué, pero como un conector puede ser. Claro. Bien. Un conector, ¿sí? Es de condición. Condición. Bueno, o sea, si pasa tal cosa, ¿sí? ¿Vos cómo dijiste? Sí, la psicología. Claro. Ah, está. Bien. ¿Cómo sería? Sí, la psicología. Sí, la psicología del desarrollo, perdiera de vista las etapas del desarrollo, entonces, claro. Claro. Bien. Y ahí después comienza con una pregunta. Entonces, al estar la pregunta, hay una inversión en el orden de la oración. Bien. O sea, acá tenemos, ¿cuál sería la frase verbal de la pregunta? Bueno, primero, en esta parte, ¿cuál sería el verbo ahí? O la frase verbal. Los, no sé cómo. Bien, bien. Esta sería la frase verbal, ¿sí? Y, esperen que, eh, este, lo quiero cambiar de color. Ahí está. Lo voy a poner en gris, que era que teníamos los, los verbos, igual que acá. En gris y este también en gris. Así va quedando. Bien, después lo tenemos abajo, pero no importa. Bien, entonces, ¿este frase verbal, qué es? ¿Activa o pasiva? Ahí estoy como complicada, porque justo le he preguntado a Moni. Yo lo puse en activo, pero me cuesta muchísimo reconocerlo, porque digo, bueno, está en presente. Entonces, dije, bueno, está en voz activa, pero después recordé que la oración completa se ve si está en voz pasiva y activa. No, no, en la estructura de la frase verbal lo ves. ¿Qué tiene que tener la frase verbal para que esté en pasiva? Habíamos dicho el verbo to be. Más el pasado participio. El pasado participio. Si yo tengo luces solamente acá. Sí. ¿Tengo el verbo to be y el pasado participio? No. No. Entonces se activa. Esa es la mejor manera de saber qué es. Después vemos el tiempo, ¿sí? Claro. Pero si no tiene los dos elementos, porque puede tener, por ejemplo, el verbo to be, pero no el pasado participio, o puede tener el pasado participio y no el verbo to be. Entonces, tienen que estar los dos, no uno u otro. Acá no tenemos ninguno siquiera. Entonces, si es voz activa, no hay duda. Ah, bien. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Lo que está diciendo acá, sí. ¿Quién sería el que pierde? La psicología del desarrollo. ¿Qué cosa pierde? La visión de las etapas de desarrollo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos bien. El que hace la acción al principio, la acción y lo que es afectado por la acción. Viene después del verbo. Bueno, esta frase verbal está en voz activa. Así. Bien. Cuando aparece una pregunta, en vez de tener primero el que realiza la acción, tenemos primero el verbo. Esto empieza con una palabra interrogativa, what, que quiere decir qué. Sí. O cuál. ¿Cuál? Y luego, en vez de tener concepto, que sería el concepto para tal cosa, a lo que se hace referencia como autor de la acción, está primero el verbo. ¿Sí? Este sería el verbo. ¿En qué tiempo está el verbo? Ah. Ahí está. Es. Por lo tanto, está en presente. Está en presente. ¿Y qué es? ¿Activa o pasiva? Activa. Activa. Tengo el verbo subir, pero no tengo el pasado participio. Claro. Entonces, si es simple, seguro que es activa. Si hay un solo verbo, seguro que es activa. Y va a estar en presente o en pasado. Ajá. Si tienen más de un verbo, ahí tenemos que prestar atención si están los dos ingredientes. Sí. Bien. Sí. Las preguntas siempre van a comenzar con este tipo de palabras, ¿no? ¿Así nos damos cuenta que arranca la pregunta o...? Hay dos tipos de preguntas. Una que se le dice en inglés, yes, no questions, quiere decir que la respuesta va a ser sí o no, ¿sí? Que, por ejemplo, ustedes les dicen, no hagan ese tipo de preguntas cuando hagan una entrevista. En ese caso, empezaría con el verbo directamente. Entonces, si yo digo, ¿es el concepto de tal cosa más claro que, si yo dijese, eso ustedes van a decir sí o no? O sea, la pregunta puede empezar con un verbo, auxiliar, modal, cualquier verbo, o con una palabra interrogativa, y en este caso me va a estar dando un determinado tipo de información. Si yo pregunto what o which, va a ser qué o cuál. Si la pregunta empieza con who, me va a referir a quién. Me va a dar la respuesta una persona. Si yo pregunto where, me va a decir dónde. O sea, la respuesta va a ser un lugar. Si la pregunta empieza con when, que quiere decir cuándo, la respuesta va a ser un tiempo. Si yo digo why, que es el por qué, va a ser una causa. ¿Sí? Entonces, estas palabras interrogativas que empiezan con wh o how, que empieza con h, van a exigir un tipo de respuesta que va a ser una información determinada. Y la palabra me va a decir qué tipo de información, ¿sí? Un lugar, un tiempo, una persona, un hecho, ¿sí? En cambio, si la pregunta empieza con el verbo, va a ser sí o no. Pero, en los dos casos, empiece con la palabra interrogativa o empiece con el verbo, no va a empezar la pregunta con lo que sería el sujeto. Acá sería, bueno, todo esto, ¿no? Todo esto sería, ¿sí? En ese caso, porque yo, a ver, ¿cómo repetí la traducción, Fabiana? Sí, a ver, espere que me ubique, ¿cuál es el, dentro de la pregunta estábamos, no? Sí, sí, en la pregunta. ¿Cuál es el concepto mejor y más claro para trazar y caracterizar las nuevas formas cualitativamente diferentes del conocimiento y pensamiento que emergen, se desarrollan y alcanzan plena madurez con el tiempo? Bien, todo esto es una frase nominal, o sea, el concepto mejor y más claro para diseñar y caracterizar las nuevas formas cualitativamente diferentes de saber y pensar o del conocimiento y el pensamiento que emergen, desarrollan y atienden en la plena madurez durante el tiempo, ¿sí? Todo eso es una frase nominal larga. Esto en una oración estaría al principio, en la pregunta está después del verbo, ¿sí? Si fuese una oración afirmativa o negativa, comenzaría con esto y diría, la mejor, el mejor concepto, ta, 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 es esto, ¿sí? Ah, bien. Como acá es la pregunta, comienza con la palabra interrogativa, luego el verbo y luego la frase nominal. Ajá. Bien. ¿Quedó claro? Sí, 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 pero algo que me quedó distinto, pero no sé, es, veo que dice, ¿cuál es el concepto mejor y más evidente para graficar y caracterizar lo nuevo? Puse yo, coma, las formas cualitativamente diferentes. No, ¿sabes por qué acá? Porque new es un adjetivo, ¿sí? Entonces, la frase nominal en esta partecita, o sea, dentro de la frase nominal tenemos como subfrases nominales, ¿no? Entonces, esta parte, ahí está, esta partecita tiene como núcleo formas. Entonces, yo tengo las formas, las nuevas formas o las formas nuevas que a su vez son cualitativamente diferentes. Y, ¿de qué son esas formas? Acá se cortaría. Si yo lo tomo como sustantivo, sería del conocimiento, un bloque, el otro bloque sería el pensamiento, ¿sí? O, si lo tomo como verbos en infinitivo, no los encerraría. Y acá le sigue el that más los verbos, que emergen, desarrollan, ¿sí? Y acá tengo otra frase en la vida. La coma, ¿qué función tiene la coma? Enumerar los adjetivos. Serían formas nuevas y diferentes, pero acá sería cualitativamente diferentes. Ese adjetivo diferente está afectado por el adverbio cualitativamente. Acuérdense que los adverbios modifican a los verbos, a los adjetivos o a otros adverbios. No son las formas cualitativas, son las formas nuevas y diferentes, pero serían cualitativamente diferentes. Claro, a mí me hizo río la coma esa ahí, porque pensaba que con el idioma. Sí, por ahí los signos de puntuación no son iguales en, capaz que en inglés que en castellano. Por ejemplo, adelante de un ant, que es un i, hay una coma en inglés. Y en castellano no se puede poner una coma delante del i. Entonces, en una enumeración, yo lo encuentro en inglés y voy a tener una coma delante del i. Sí, entonces, bueno, algunos signos de puntuación son diferentes, sí. Profesor, ¿y puede ser que, porque yo puse conocimiento y pensamiento antes que cualitativamente diferente? ¿Lo leo? ¿Cómo quedó? A ver, dale, a ver. Puse, si la psicología del desarrollo pierde de vista las etapas del desarrollo, ¿cuál es el concepto mejor y más claro para trazar y caracterizar las nuevas formas de conocimiento y pensamiento cualitativamente diferentes que surgen, se desarrollan y alcanzan la plena madurez con el tiempo? No, no está mal. No, porque hay algunos adjetivos que podemos ponerlos adelante o después, ¿sí? No, 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 no está mal. Bien, y bueno, entonces acá tenemos subrayados los ing y teníamos que ver las funciones. Yo, en esta oración, los dos primeros ing, ¿sí? Según, o sea, como los traducí, que quedaron para trazar y caracterizar, me quedaron como verbos en infinitivo. Claro, sí. Y los otros dos, que son los que están resaltados ahí, que sería conocimiento y pensamiento, me quedaron como sustantivos. Bien. ¿Qué pueden decir con respecto a esta observación? O sea, ¿cuál es la función en ambos casos? ¿Es la misma? Es ing, ¿afectado por qué? ¿Por qué están afectados? Charging y characterizing, y por qué están afectados en los dos casos por una preposición. Generalmente, después de una preposición va el infinitivo, pero el infinitivo puede reemplazarse por el sustantivo. Acá también podrían decir el concepto de diseñar o de delinear y caracterizar, ¿sí? O del diseño y la caracterización. Y acá puede ser de, o sea, para diseñar y caracterizar o para el diseño y la caracterización. Y acá podrían decir del conocimiento y el pensamiento o de conocer y pensar. En los dos casos puede ser sustantivo o infinitivo, ¿sí? Pero la función en realidad tiene esa manera de traducirse porque están vinculados a una preposición. Y esa preposición hace que yo lo pueda decir de una manera u otra. En general, con el for, generalmente va el infinitivo, y con el of puede ser indistinto. Ajá, bien. Bien. Así que tenemos todos con la misma función de ing. Entonces, bueno, ya vimos el if también. ¿Y qué otras frases verbales, aparte del is, tenemos? For. For no es una frase verbal. Perdón, a ver, ¿cómo me quedo? ¿Cómo me quedo? Bueno. Porque formas en esta casa. Claro. Porque forms puede ser una frase verbal. Cuando nosotros decimos algo forma tal cosa. Pero en este caso es el núcleo de una frase nominal. Claro, son las nuevas formas. Sí. ¿Cuáles son los verbos? Hay tres verbos más. Sí, emergen. Bien. Desarrollan. Bien. Y alcanzan. Claro. Sí, o atienden también. O sea, no sé qué otra manera lo tradujeron. Attain. Alcanzan. Sí, en plena madurez. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta de esta primera oración? Es que tenía muchas cosas. Sí, muchas. Bueno, así sería. O sea, esto a su vez es práctica para el parcial. Nos vamos a centrar en el parcial en las frases verbales. Bien. Reconocerlas. También vamos a hacer algunas preguntas, pero ya tomamos en el otro algunos conectores, comparativos, algo que tenga, ¿sí? Todo. Entonces, bueno, vamos viendo un poco de todo. Lo que presente particularidad, alguna particularidad. ¿Pasamos a la segunda? ¿Quién quiere hacer la segunda? Bueno. Yo, a ver, no sé si está bien, pero la B. Sí. Bueno, la traduzco primero y después digo lo que marqué. Dale. Puse las etapas del desarrollo también tienen una larga historia en la psicología del desarrollo. Bien. Realmente parece que si no existieran las etapas, tendríamos que inventarlas. Excelente. Muy, muy bien. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Las frases verbales que encontraste. El hub. Bien. ¿Cómo está ahí? Yo lo marqué solo como principal. Bien. Cuando está como verbo principal, ¿cuál es la traducción de hub? Tiene. Tener, claro. En este caso es tiene porque ¿en qué tiempo está? En presente. En presente. Bien. Y le puse activa porque no estaba en presente. Sí, exacto. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra frase verbal encontraste? Acá puede ser donde dice did not. Antes hay otra. A ver. Tienen una larga historia. Sim, creo que sí. Sim. ¿Sí? Esa S es marca. Ah. Ah. Esto me olvidé de marcarlo con celeste. Sí, lo había marcado, pero me quedé con la duda después y lo pasé largo. El sim está en presente, ¿sí? La S, ¿cuándo lleva S el verbo en presente? Cuando se refiere, cuando el que hace la acción o el que se refiere, ¿qué es? Tercera persona. Tercera persona del singular, ¿sí? En este caso, no es nada, es un sujeto vacío, vieron que a veces S, no tiene una traducción, sino que realmente parece que, o sea, lo que parece va a ser, o sea, la acción de quien parece va a venir después. Es como un sujeto anticipador, ocupa el lugar del sujeto, pero no hace referencia a nada que se dijo. No está reemplazando algo que se nombró. Dice, realmente parece que, o sea, el verbo parecer, ¿quién parece? Lo que sigue. Claro. O sea, que sería verbo principal y estaría en presente también activo. Activo, presente simple, claro, presente activo. Y después aparece, sí, una frase que empieza con el dit. El dit, dijimos, ¿qué clase de verbo es? Auxiliar. Un auxiliar. En presente es do or does, y en pasado es did, o sea, que si empieza con did la frase verbal, la frase verbal está en pasado, ¿sí? Ese did no se traduce, sino que se usa para las preguntas y para las negaciones para indicar que el verbo al que está afectando va a estar, en este caso, en pasado. ¿Sí? Entonces, en este caso decimos, si las etapas no existieran, ¿sí? Sería el pasado subjuntivo, pero es un pasado, en fin, o no existía. Ah, yo pensé que era como condicional, como que si no existiera. Claro, el condicional está acá. Cuando nosotros tenemos ese, nosotros en castellano tenemos un verbo que es un tiempo, un modo que es el subjuntivo. Acá en inglés estamos analizando nada más que el indicativo, que es presente, pasado, futuro, ¿sí? Ese subjuntivo también tiene presente, pasado, futuro. Cuando yo tengo una condición, la primera parte va en subjuntivo, en este caso pasado, y la otra parte va en condicional. El condicional sería esto. Ah. Claro, porque si fuera en el tiempo, en el modo que estamos usando, sería no existieron, ¿no? Claro, bueno, por eso, sí, no tiene ese modo el inglés. Se traduce de esa manera, pero vieron que es como que todo se simplifica. Y hay muchos, hay menos modos verbales que en castellano. Claro. Entonces este es del modo del subjuntivo. Pero sería pasado. Claro, pero es pasado. El primer verbo me marca el tiempo. Claro. Si las etapas no existieran, ¿qué pasaría? Tendríamos. Claro. Ahí sería el will have. ¿Por qué? Porque al tener el have to, no tenemos el have más el pasado participio. Tenemos el have to, es un uso especial de have que quiere decir deber. Deberíamos o tendríamos que. Claro. Entonces, como tiene el would, va a ser con la terminación ia. Claro. Y ahí sería condicional el tiempo. Claro. El verbo principal es inventar, que está después del infinitivo, pero porque la forma es have to. Deberíamos, podríamos traducirlo o tendríamos que. Estas frases verbales, seems, did not exist, would have to invent, están en activa o en pasiva? En pasiva, ¿no? ¿Qué tiene que tener la pasiva? El verbo to be? Sí, ¿lo tiene? No. 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 ¿El pasado participio? Tampoco. Sí. ¿Sí? Todas están en activa. Bien. O sea, fíjense, acá en este caso el sujeto está representado por ese it que es un sujeto vacío. Pero en este caso, ¿qué es lo que no existieran? Está adelante, ¿ven? Las etapas. Las etapas. Esa es lo que sería la acción de existir. Y en el caso de tendríamos que inventar el would, nosotros. Entonces, el sujeto, el actor de esas acciones va adelante del verbo. Sí. Va mencionado. O sea, si preguntamos, ¿quiénes tendrían que inventarlas nosotros? Si se hubiésemos que preguntar, ¿qué cosas no existían, no existieran? Las etapas. Bien. Bien. Bueno, y ahí había puesto auxiliar más principal. En la primera, auxiliar más principal. Bien. Y en la segunda, modal más auxiliar más principal. Excelente. Muy bien. ¿Y tenés conectores acá? Sí, encontré alzo. Bien. ¿De qué era? Significa también conector de adición. Perfecto. Y if, que significa sí, conector de condición. Bien. Y that, que puse que significa qué, conector de explicación. Bueno, bien. El that, bien, que sigue acá. Muy bien. ¿Quién quiere hacer la C? La programa es dividida en dos partes. Alguien haga hasta Piaget y la otra parte hasta que termina. ¿La leo, profe? Sí. La C, me quedó. Bueno, en este artículo, nosotros hemos presentado una revisión crítica de muchas respuestas que se han ido determinando por cinco cuestiones controversiales relacionadas al concepto de etapas del desarrollo. Bien, bien, sería, no en este artículo, sería en el artículo, dice acá. No importa, o sea, es un detalle, pero no dice this, ¿sí? Ah. Bien. ¿Cuáles son las frases verbales? Y ahí está, ha, presente. Bien, ¿en qué está? Está en presente. Bien, porque el primer verbo está en presente. Y después... ¿Está en activa o en pasiva? En pasiva. En activa. ¿Por qué? Tenemos el participio, pero no tenemos el verbo to be. Bien. Cuando este... ¿Y qué tipo de verbos son? ¿Por qué? Tenemos un auxiliar y un principal. Claro, porque el have puede ser cuando es principal es tener y cuando es auxiliar es haber. Muy bien. ¿Qué otras frases tenemos? Después, a ver, porque me perdí esta donde leí, pero está... Fabin, given. Muy bien. Tenemos dos auxiliares y un principal. Bien. ¿En qué está? En voz, este... En voz activa, sería. A ver, ¿qué tiene que tener para voz pasiva? Tiene que estar... No, es pasiva. ¿Por qué? Porque tenemos el subí y el given que era... Pasado participio. Pasado participio. Están los dos, ¿sí? Claro. Porque no decimos quién lo ha dado, sino han sido dadas, han sido suministradas, ¿sí? No me acuerdo cómo pusiste principal. Vos pusiste la respuesta. En el artículo, nosotros sería, acá está el actor, ¿quiénes son los que presentaron nosotros? Hemos presentado, no es necesario decirlo, hemos presentado una revisión crítica de las principales respuestas que han sido dadas, que han sido brindadas, ¿sí? Y el given es irregular, por eso no termina en el ego. Claro. Que se han brindado. Vos pusiste otra cosa, otra acción, lo hiciste distinto. No estaba mal desde el concepto, pero por ahí no estaba... O que han sido determinadas. ¿Qué han sido? Determinadas o que se han determinado. Claro, más que las principales respuestas que se han brindado, sería, que han sido brindadas, que se han brindado, han sido brindadas, porque por ahí determinados, no es que estén mal, pero es un poco más fuerte, ¿sí? No está mal, porque en el tiempo verbal y todo eso está bien, pero por ahí no es lo mismo. Que se han brindado, que se han dado, que han determinado. Pero no estaría mal en la traducción, simplemente eso es una cuestión, dice que se han determinado, eso me pregunto. ¿Para qué? Que se han brindado... Por cinco cuestiones controversiales relacionadas o que se relacionan a el concepto de etapas del desarrollo. Que han sido brindadas a las cinco preguntas o cuestiones, o sea, las principales respuestas que han sido brindadas, ¿a qué? A las cinco preguntas controversiales. Por eso, yo le doy respuesta a las preguntas. Ah, bien. Regarding sería la función de ING, ahí sería que tienen que ver, o de otra manera, no me acuerdo cómo lo dijiste vos, que también está bien, o que tienen en cuenta el concepto de etapas de desarrollo. Muy bien. Entonces, tenemos dos palabras acá, fíjense, la voy a poner en otro colorcito a esta, que están relacionadas. Porque la palabra questions puede ser cuestiones o preguntas. Como tengo la palabra respuestas, entonces, por ahí voy a elegir que ésta sea preguntas. A veces se habla de questions como cuestiones, temas para considerar, para reflexionar. Muy bien, ¿algo más de esto? ¿Alguna pregunta del resto? Bien, yo les dije hasta acá, y en realidad es una coma, no un punto, porque serían las cinco cuestiones controversiales que tienen en cuenta, que consideran el concepto de etapas de desarrollo, ¿qué más? ¿Qué más sigue? Las etapas de Piaget en particular. Claro, cuando hablamos de acá, yo pensé que, cuando miré, pensé que era un punto. Acá tenemos las etapas de Piaget en particular, es una aclaración, ¿qué más? Mientras que argumentamos a favor de una concepción fuerte del desarrollo y una visión no recibida de la teoría de Piaget, existe. Hasta ahí, hasta ahí sería el punto, ¿no? Entonces sería, en el artículo hemos presentado una revisión crítica de las principales respuestas que se han dado a las cinco preguntas controversiales que consideran, que tienen en cuenta el concepto de etapas de desarrollo, las etapas de Piaget en particular. Mientras, acá este while, que es un conector, ¿qué presenta? ¿Qué hace ese while? Mientras se argumenta o mientras argumentamos Sobre una concepción fuerte Es un conector de contraste Claro, sí, puede ser de contraste o de simultaneidad también cuando es de tiempo Acá podría ser cualquiera de los dos O sea, hemos presentado esto al mismo tiempo, podemos decir, que argumentamos ¿Sí? O en contraste Mientras se argumenta también cualquiera de las dos estaría Podría ser el análisis de este recorte de acá Bien Bien, y la última, sí, la otra parte, sí, es una oración ¿Cómo se traduce esa pregunta? Existen etapas de desarrollo Claro Entonces, ¿con qué empieza? En este caso no empieza con una palabra interrogativa ¿Con qué empieza? ¿Qué es do? Es un verbo Un verbo auxiliar Que me va a decir que la pregunta está en presente Ajá El verbo principal es exist, ¿sí? Y esto de acá sería la frase nominal ¿Existen las etapas de desarrollo? ¿O las etapas de desarrollo existen? Bien Nosotros tenemos tres frases verbales Have presented, have been given y do exist ¿En qué voz están cada una de estas? La primera en activa Bien La otra en pasiva Y la tercera En activa Bien En activa Bien La pasiva, fíjense, tiene el verbo subí más el pasado participio Y las otras no Y las otras no, no tienen Esta tiene la primera, have presented Tiene el pasado participio Pero no tiene el verbo subí Y la otra no tiene ninguno de los dos Bien En el caso, bueno ¿Alguna otra, algo que quieran observar de esta, de la C? Ahí el do, profe, sería verbo auxiliar Se diría el do en la pregunta y el verbo principal, ¿no? Claro, porque si fuese principal do, se traduce hacer Y acá no se traduce Cuando es auxiliar do, no se traduce Indica el tiempo, nada más Bien Pasamos a la D ¿Quién quiere hacerla? Espérenme un segundito que voy a acá atender Algo ¿Qué pasa? Disculpen, justo tenía que atender una cuestión acá en mi casa Bien Pasamos a la D A ver, profe, ¿cómo me quedo? A ver Dice, pensamos que existen y que son herramientas conceptuales Más claras que otros supuestos dispositivos Por ejemplo, niveles, periodos, molestias En el método clínico crítico de Piaget Tales procedimientos son esenciales Para evaluar la idea del niño sobre la lógica necesidad Muy bien Muy bien, Fabiana, excelente ¿Cuáles serían las frases verbales que encontraste? A ver, porque por las otras me estuvieron faltando un montón Pero bueno, encontré Think Bien, ¿qué está? ¿Qué es? Pensamos ¿Y qué es? Activa, pasiva ¿Qué tiempo? Es activa Bien ¿En qué tiempo? Lo voy a ir corrigiendo Pensamos, presente Perfecto ¿Qué más? Después, AR Antes de AR Tengo otra AR ¿Qué es? A ver A ver ¿En qué tiempo está? Presente Presente Activa, presente AR ¿Y antes cuál está? Existen Claro No, no está ¿En qué está? Existen, presente Activa Bien ¿Y qué otro más tenemos? Y ahí ya me perdí No tengo El AR El otro AR El otro AR, claro Esos dos los marqué, pero Claro Ahí está Muy bien En presente Es una activa Claro En esta oración También tenemos Fíjense Esto Esta estructura ¿Qué corresponde? Comparativo Comparativo De adjetivos Cortos Porque termina en R ¿Y qué es el adjetivo afectado? Sería más claros Herramientas conceptuales más claras ¿Qué? Está comparada a qué Los dijeros Ah Bien 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 Y los conectores Sí Bueno Eje que es de ejemplificación Perfecto Y el Such Encontré También Sí Que es Such También es de ejemplificación Claro Sí, sí En este caso Cuando es Como conector de ejemplificaciones Sachas No solo Sach Ah A mí me confundí Porque no Tales Tales como Diría Tales como Los procedimientos Acá dice tales productos Lo está señalando Ajá Entonces no sería No, no sería acá Acá está como un determinante Como un Como si Esto En vez de decir Estos procedimientos Decimos tales procedimientos Bien Bien Pasamos a la última A ver ¿Quién la quiere decir? ¿Quién la quiere decir? Esa era Nos gustaría agradecer ¿Cómo? Nos gustaría agradecer ¿Esa es? Sí Esta Tal cual Sí Nos gustaría agradecer A Mark Bicher Y Robert L Campbell Sí Por sus Útiles O serviciales Comentarios Sobre una Versión previa De este artículo Y por la ayuda En editar Mi inglés Perfecto ¿Qué frases verbales Tenemos acá? En esta Tenemos One like Claro La única ¿Sí? ¿Y en qué está? ¿En activa? ¿Pasiva? ¿Y en qué tiempo? Y en presente Sí ¿Está en presente? ¿Qué indica? Perdón En condicional En condicional En condicional ¿Sí? Bien Entonces Nos gustaría agradecer ¿Sí? Nos gustaría algo En este caso Es un verbo Pero el agradecimiento Sería también ¿Sí? Por eso la frase verbal Es would like Después tenemos acá Fíjense Esto tenemos An earlier version ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una versión Un comparativo De adjetivo Corto Claro Porque es early Que es más temprano ¿Sí? Y luego tenemos El ing Acá En infinitivo Ayudar en editar Perfecto Muy bien ¿Alguna pregunta De esto? Acá después Ustedes van teniendo Las respuestas ¿Sí? Cuando suba el pdf Y luego tendríamos La traducción del texto Eso A ver ¿Quién lo quiere Dar una versión De todo el texto? Sí Y ahí En la última oración El ing Que estaba marcado Sí Entonces Sería un verbo En infinitivo Según la traducción Puede ser infinitivo O puede ser Un sustantivo Pero lo que está afectado Es por la Es preposición Más ing Bien Bien ¿Cómo quedaría La traducción De todo el texto? A ver ¿Cómo es el título? Etapas del desarrollo En particular Las etapas Piagetanas Sí Una Una revisión Crítica Perfecto ¿Qué más? En resumen Las razones Para abandonar Las etapas Del desarrollo Se basan Principalmente En la visión Recibida De la teoría De Piaget Y una concepción De En una Del desarrollo Claro O sea Dos cosas En esto Y en O sea El en Es para los dos En la Visión Recibida De la teoría De Piaget Y en una Concepción Débil Del desarrollo Sí No sé si alguien más Quiere seguir Seguir Un poquito más Y después Vamos dividiéndolo En cuatro Si la psicología Del desarrollo Pierde de vista Las etapas Del desarrollo ¿Cuál es el concepto Mejor Y más Claro Para trazar Y caracterizar Las nuevas formas Cualitativamente Diferentes De conocimiento Y pensamiento Que emergen Se desarrollan Y alcanzan Plena madurez Con el tiempo Bueno Gracias A ver Quien sigue Yo sigo Si quiere Bueno Más que cualquier otro El concepto De etapas De desarrollo Es adecuado Para ese propósito Por su propia Naturaleza Nos hace pensar En el desarrollo En términos De cambio Transformacional Integrador Jerárquico Secuencial Y direccional Las etapas Del desarrollo También tienen Una larga historia En la psicología Del desarrollo Realmente parece Que Si no existieran Las etapas Tendríamos que Inventarlas Muy bien Perfecto ¿Cómo sería Quien quiere hacer El otro La otra sección ¿Cómo Qué tipo ¿Cómo lo traduciría En este subtítulo Concluding remarks Observaciones Finales O conclusiones Bien Sí O Observaciones Pueden ser Como remarks O sea Algo que se resalta Observaciones Concluyentes También pueden ser O que Sí Porque viene De concluir Que es de concluir ¿Sí? Entonces ¿A ING Qué función Tiene? Premodificador De premodificador Bien A ver ¿Quién quiere hacer Una parte de esto? Vamos a hacer Hasta 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 As epidemiologist Hasta acá Hasta necessity A ver En el artículo La digo Si quiere Dale En el artículo Hemos presentado Una revisión Crítica De las principales Respuestas Que se han dado A cinco preguntas Controversiales Sobre el concepto De etapas De desarrollo Las etapas De Piaget En particular Al tiempo Que argumentamos A favor De una concepción Fuerte Del desarrollo Y una visión No recibida De la teoría De Piaget ¿Existen Etapas Del desarrollo? Creemos Que existen Y que son Herramientas Conceptuales Más claras Que otros Dispositivos Putativos Sí Por ejemplo Niveles Periodos Molestias En el método Clínico Crítico De Piaget Tales Procedimientos Son esenciales Para evaluar La idea De necesidad Lógica Del niño Como epistemólogo Piaget Ahí sería La idea De necesidad Lógica Del niño Muy bien Sí Como Está ahí Sería Y la otra Parte A ver quién Quiere hacer La última Como epidemiólogo Piaget 1986 1983 1983 Sí Bien O sea Son los artículos De Piaget ¿Sí? No me daban los años No, no Porque cuando tenemos Entre paréntesis Es que después De las referencias Del artículo Aparecen El B Porque en el 83 Les publicó varios Y este sería Este concepto Que voy a Que se va a dar Hace referencias A esos textos Bien Estaban muy interesados En saber Cómo las nuevas formas De pensamiento Que aparecen Y se desarrollan Con el tiempo Se vuelven Necesarias Una vez Construidas Perfecto Y después Acknowledgements Nos gustaría Agradecer A ¿Qué sería Acknowledgements? A Agradecimientos Bien O reconocimientos Fíjense que la raíz Que tiene Es knowledge Que es Conocimiento ¿Sí? Claro Entonces sería Reconocimientos O agradecimientos ¿No? Nos gustaría Agradecer Dijimos Lo que dijimos La última oración De hoy Sí A Mark No me va a salir Ese apellido Y Robert Por sus Útiles Comentarios Sobre una versión Anterior De este artículo Y por ayudarme En editar Mi inglés Muy bien Bueno Esto sería La tarea Que después La Tienen la respuesta ¿Sí? Y Me dijeron Que la otra parte No la hicieron ¿No? La La que estamos viendo La 31 ¿Sí? No, profe La verdad Se me pasó No, no, no No hay problema Por eso digo En vez de Corregirla Directamente Nos tomamos Un tiempito Que nos vendría Bien un recrédito Y Ustedes van trabajando Lo tienen En el texto En la actividad O sea El texto está En la actividad 28 En el cuadernillo Y acá Después en el 31 Es donde se analizan Como vimos Acá tenemos Todos los aspectos A considerar ¿Sí? Es cortita Así que Bueno Habría que hacer La traducción Y después Analizar En bloques De lectura Lo que está Marcado Las distintas Cosas ¿Sí? Nos tomamos Yo tengo 9.25 A las 10 Estaría preguntándoles Y vamos corrigiendo Hasta donde alcanzaron Bueno Profe ¿Me puede compartir Qué hay que hacer Con cada color? Porque yo en el cuadernillo Hay unas preguntas Y lo tengo No lo tengo en color Entonces No sé qué hacer ¿Qué hay que hacer? Perdón Estaba hablando Estaba silenciada Y A ver Sería La anterior Acá Ahí está Disculpe Tengo que ir Al baño Urgente ¿Sí? ¿Sí? No me acuerdo Aquí me preguntó Si Jessica O Jessie Jessie Mendoza O Flores Alguien me preguntó Flores Pero ahí ya Desaqué Foto Los colores Y ya Ahora con esto Les dejo el texto Mejor ¿Qué prefieren? Les dejo Compartiendo el texto Entonces ¿Sí? Bueno Entonces A las 10 Estaríamos Analizando Hasta donde Llegaran ¿Alguna Consulta? No 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 Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Cómo van? A mí me falta todavía. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultarme? Yo estoy acá. Estoy atenta, eh. Gracias. 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 Podemos hacer eso y dejar esta, lo que sigue, o sea, el primer barro ahí está mal dividido, sigue hasta curriculum, ¿sí? Podríamos hacer hasta ahí, lo terminan de tarea, y la otra actividad que sigue, que es un texto que sigue la actividad 31, que es la otra parte, que es el otro texto, también de tarea. Porque yo les quiero dar ya, las indicaciones, las indicaciones para que se vayan organizando, y la clase que viene lo hablemos bien sobre ese trabajo final integrador, ¿sí? Entonces, bueno, si les parece hacemos esto, corregimos esta parte, y ya vamos a las, y les dejo que la terminen de tarea y lo corregimos el martes, y les dejo también el otro texto de tarea que es parecido, que en realidad son también prácticas para el parcial, ¿sí? El trabajo integrador es grupal, ¿sí? Y les quería dar las indicaciones, y ya les voy a compartir acá, los teníamos en el otro grupo en plena, pero los textos que vayan eligiendo, así lo vamos definiendo el martes, ¿les parece? Bueno. Bueno. Entonces, a ver, ¿cómo podría, cómo podrían traducir el título? Revista Europea de Educación Docente. Eso no, ¿cuál es? Ah, no, no lo tengo acá eso a mano. Ah. Sí. Perdón. No, espero que me fije en el cuadernillo, sí. A ver, ¿qué es lo que yo tengo? Capaz que no. Sí, sí, sí. Porque si no mal recuerdo, ¿algo habíamos hecho de esta actividad en algún momento? Sí, sí, porque es la actividad 28. Claro. Sí, entonces, Revista Europea de Educación Docente, perfecto. Sí. Es un artículo, habíamos dicho. Sí. Claro, vencí ahí. Y ahí está el título. El título nos había quedado gestión áulica de los docentes en formación durante las prácticas escolares. Perfecto. ¿Cómo analizamos, cómo separaríamos en bloques? Si ustedes tuvieran que explicar, o sea, ustedes después, ahora yo les voy a explicar el trabajo integrador, pero en vez de tener algo pintado, ustedes tienen que seleccionar una parte, ¿sí? Entonces, si tuviesen que explicarlo, ¿cómo separan este título en bloques? Habíamos dicho, bueno, desde el principio hasta antes de ING. ¿Por qué? Porque ese duering, anótenlo en su glosario, en realidad es una preposición, una preposición de tiempo, no cumple con las funciones de ING, con cualquier palabra terminada en ING, sino que termina en ING, pero no es algo que se le agrega. Quiere decir durante. Claro. ¿Sí? Entonces, es una preposición. Por eso separa en bloques desde ahí hasta ahí. ¿Cómo? Por eso no le agregamos el qué, porque está como preposición y no como posmodificador que se le agrega el qué. Claro. Es una preposición de tiempo, durante. Bien. Vieron que hay varias palabras que terminan ING y no cumplen con las funciones. Por ejemplo, vamos a suponer primavera es spring, termina en ING, pero no tiene que ver con esa función. O alguna otra palabra, por ejemplo, something, algo, termina, thing, la palabra cosa, termina en ING. Pero no es un sufijo como los que analizamos. Nosotros analizamos ING cuando es un sufijo. Bien. Bien. Entonces, hasta tenemos dos bloques. Y el otro... Bien. Y la traducción del primer párrafo, entonces, hasta curriculum. A ver. Había quedado algo así. La gestión áulica, no me acuerdo qué habíamos quedado con CM, si era... Es la sigla de gestión áulica. Entonces, si nosotros le ponemos gestión áulica, sería GA. Ah, bien. ¿Sí? Traducimos también la sigla. Es uno de los problemas centrales en el aprendizaje de los docentes en formación. En la educación, en la educación, en el aprendizaje de los docentes en formación. Ah, no. Punto, punto. Perdón. Sí. Entonces, ahí tenemos issues. ¿Por qué estará pintado de rojo issues? Es una de las preguntas centrales. Lo hemos tenido en el glosario. Yo les he dicho varias veces. Porque tiene distintas acepciones esta palabra. Ajá. Por un lado, puede ser un verbo que puede ser editar. Sí. Por ejemplo, cuando se habla de las leyes, ¿sí? O, sí, que la palabra leyes sería act. ¿Sí? Cuando se habla, por ejemplo, algo que nombre la palabra act, que sería como leyes o cuerpo de leyes, se usa esto como editadas, ¿sí? Como verbo issues sin la S. O editan, ¿sí? Pero también es un sustantivo. Y como sustantivo, tiene dos acepciones. Por un lado, tiene que ver con las ediciones, por ejemplo, de las revistas, de una revista académica, una edición. Y por otro lado, quiere decir cuestiones o problema. Entonces, por eso está acá pintado de rojo. Lo habíamos tomado como problema y yo lo había marcado como verbo. Claro, y también puede ser como verbo. Pero acá no está como verbo. Acá está como sustantivo. Bien. La frase verbal en esta oración, ¿cuál sería? Es. Es. Es una frase verbal simple. ¿En qué tiempo está? Presente. En presente. ¿Quién quiere hacer la otra oración? A ver. ¿Cuál era, profe? En teacher education. La segunda oración, que empieza acá y termina en this. Acá. A ver. A ver, Jessica. En educación docente, sin embargo, la gestión áulica frecuentemente tiene un lugar o sitio marginal en el currículum. Bien. Entonces, ahí tenemos pintado de celeste. However. ¿Qué viene a ser? Es un conector de contraste. Muy bien. Un conector de contraste. Y tenemos Has. ¿Qué podemos decir de Has? Ay. Me estoy quedando sin batería. Un minuto, profe. A ver, Jessica. El presente de tener. Ah, bien, Mónica. El presente de tener. Entonces, ¿cómo qué está ahí? Como verbo principal. Verbo principal. Muy bien. Pasamos a la tercera oración, que empieza en this. Esto es notable. Bien. Ya que la mayoría de los docentes en formación luchan con esta competencia o capacidad, especialmente durante sus prácticas. Perfecto. Ahí tenemos el this, que sería un referente de qué. ¿Qué es lo que es notable? La marginalidad de la gestión de clase en el currículum. Claro. Perfecto. Entonces, reemplaza a la idea expresada en la oración anterior, ¿sí? Y acá, striking, si bien está después del verbo to be, no está funcionando como andoendo. No está diciendo, está sorprendiendo o golpeando, ¿sí? Sino que está como un adjetivo después del verbo. Si yo dijese, is interesting, también sería interesante, por ejemplo. ¿Sí? Acá sería sorprendente. ¿Qué más dijiste? ¿Qué más dijiste? No me acuerdo, Jessica. Notable, dices yo. ¿Cómo? Notable. Notable, ¿sí? Es un adjetivo. La palabra sense, si bien acá no está marcada, es importante que la tengan en cuenta porque, por un lado, puede ser un conector temporal diciendo desde tal época o, por otro lado, como en este caso, puede ser de efecto causa diciendo ya que, como dijiste vos, Jessica, ¿sí? Entonces, sería un conector de efecto causa. Luego tenemos en fucsia esta frase, most student teachers. ¿Qué sería eso? ¿Sería un superlativo de adjetivo largo? En general, most se usa para adjetivos largos, pero acá no tenemos adjetivo. Claro. Porque decimos la mayoría de los docentes estudiantes. Entonces, en este caso, ¿es el superlativo de qué? De muchos. No es muchos, sino la mayoría, ¿sí? Ah. Entonces, es el superlativo irregular de muchos. Si le ponen de adjetivos largos, no es que diría, no, lo voy a descontar, porque en realidad esa palabra refiere a eso. Pero no está seguida de un adjetivo al que está modificando. No dice el más notable. Claro. Bien. Luego tenemos, en esta misma oración, tenemos this competence. Y luego tenemos there. ¿Qué son esos que están en celeste? Referentes. Referentes. ¿A qué competencia se refiere? A la gestión de clases. A la de los docentes. A la de los docentes. Claro, a la gestión de Aulica, ¿sí? Y dice sus prácticas. ¿La práctica de quién? De los docentes. De los docentes en formación. Bien. Pasamos a la tercera oración. ¿Quién la quiere decir? ¿Mónica, querés? Que vos, capaz que estás ahora. No, no sé, ahí. ¿No? ¿Y quién más le falta? Jessica Mendoza. Pero la diva sí se quiere. A ver. A ver. ¿Dónde estamos? ¿En este estudio? Sí. ¿En este estudio se investigó? No en este, sino este estudio. Ah, este estudio, entonces, investigó el plan de estudios previsto para la pasantía de la gestión áulica. Sí. Sí, muy bien. Ahí tenemos esa oración. Bien. ¿Qué está marcado? Investigate. ¿Qué estaría en pasado? Bien. ¿Investigó? Sí. Este estudio investigó. A ver, la segunda parte, Mónica. El currículum. El currículum era planeado, el currículum planeado de las clases. De la gestión áulica. De la gestión áulica. De la gestión áulica. ¿Es mapeado, puede ser, para analizar los documentos curriculares? ¿De qué otra manera podemos decir? Diseñado. Claro. No, no la hice, por eso no le preguntaba. ¿Es diseñado para analizar documentos? No para, no dice, es diseñado o es trazado, ¿sí? Bien. O sea, se traza. ¿Y de qué manera? Porque cuando tenemos BAI más ING. ¿Esto sería voz pasiva o no? Sí, muy bien. ¿Esto es voz pasiva en qué tiempo? Presente. En presente. Y el BAI más ING, el BAI no se traduce. ¿De qué manera es? Es trazado, es diseñado. Es trazado analíticamente. No. ¿Cómo se lee eso? ING después de BAI. Analizando. Analizando. Andoendo. ¿De qué manera? Analizando. ¿Qué cosa? Analizando los documentos curriculares, bien, con Andoendo. Claro, que sería el currículum escrito. Escrito para intervenir. No, otra vez el BAI. Ahí está, por el BAI. Entrevistando. Entrevistando a docentes. Muy bien. A educadores docentes, que sería el currículum. Ideal. Ah, lo preferí. ¿Y de qué manera? O sea, de tres maneras. Este currículum. Comparando, analizando, investigando. Y comparando. ¿Qué cosa? ¿Comparando qué cosa? Estos encuentros. Hallazgos. 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 Estos hallazgos. ¿Con qué lo vas a comparar? A estos hallazgos con... Con tópicos sugeridos serían o... Sí. Y la literatura. Por la literatura, que es el currículum teórico. Teórico. Sí. Gracias. Entonces, ¿qué sería analyzing, interviewing y comparing? Dijimos, ¿qué función tiene? Ando, ando, después BAI. Muy bien. ¿Cuáles son los hallazgos? Los documentos curriculares, curriculares. Porque dice así, este estudio investigó, el currículum planeado en las prácticas de gestión náulica a ver, no, el currículo planeado para la gestión náulica es diseñado ¿de qué manera? analizando los documentos curriculares entrevistando a los educadores docentes y comparando estos hallazgos claro, lo que se encuentra en el análisis todo lo anterior, todo esto lo que hagas a través del análisis y de la entrevista, estos hallazgos con los tópicos sugeridos la literatura con la teoría los hallazgos serían lo que es el currículo, el documento y los escritos son lo que se da en el práctico claro, serían los hallazgos del currículum escrito y el currículum ideal y las entrevistas bien, ¿y por qué habré puesto Theoretical? ¿cómo se compone esta esta palabra con su morfología? y es un adverbio es teori la base adverbio sería adjetivo tenés razón Theoretical la base sería teori y hay teori, claro claro y la mayoría de las palabras terminadas en al son adjetivos adjetivos bien, quedaría de tarea entonces este último párrafo a variety of potencias ¿sí? este para hacer y el que es nuevo es este bien que también es más o menos parecido ¿sí? bien ¿para el martes, profe? para el martes ¿tenemos el martes y jueves que viene? bien sí, martes es 8 me parece 8 ¿sí? bien lo que yo ahora les esto ya lo voy a sacar después porque ya es la tenía esta tarea extra la vamos a hacer después porque ya tiene bastante tarea esto lo voy a dejar para la clase que viene pero sí lo que les quiero mostrar es para el trabajo grupal para que ya el fin de semana se vayan organizando vamos a ver cómo son los grupos y lo terminamos de delinear y de armar el martes próximo entonces como trabajo final ¿sí? integrador que va a tener una una nota individual ¿sí? y que dentro de ese ese día sería el parcial ese mismo encuentro ¿sí? porque ahí mismo le después que ustedes presenten les haría algunas preguntas en especial ahí estaría como este tipo que estuvimos analizando ustedes tendrían que elegir uno de primero elegir uno de los grupos dentro de ese grupo ahí vamos a ver cómo se conformaron los grupos de trabajo si hay muchos que se anotaron en un tema se acuerdan que los temas eran medio ambiente inclusión derechos humanos ¿sí? esos textos ahí se tienen que poner cada grupo de acuerdo en un texto ¿sí? y una vez que estén de acuerdo con ese texto que ustedes lo pueden ver con quiénes van a estar y se pueden ir organizando a partir del Excel que tenemos compartido para se van a anotar en una de estas tres fechas para exponer disculpen van a tener que armar una presentación en formato de diapositivas donde ustedes van a presentar qué artículo encontraron qué título tiene ese artículo cuál es cómo se organiza como texto qué subtítulos tiene dónde fue publicado en qué año los autores todos esos datos luego comentan la estructura del texto que generalmente está presentada en un abstract o ustedes van a ver cómo lo organiza ese texto cómo está organizado particularmente y van a decir cuáles son las ideas principales o sea un resumen de cómo se presenta ese texto ¿sí? luego se van a centrar en la introducción en la discusión y en la conclusión no vamos a trabajar metodología ni nada de eso de la introducción discusión y o conclusión tienen que encontrar estos ejemplos cinco frases nominales que le resulten complejas por tener un pre o post modificación larga o por tener apóstrofo de esas partes tienen que ir eligiendo de esas serían cinco y las van presentando ocho frases verbales y cuatro conectores tres ejemplos de voz pasiva que los expliquen y tres casos de diferentes funciones de ING y dos ejemplos de comparación si los hallan sino uno lo que vayan encontrando y después presentan una experiencia en cuanto al trabajo grupal y yo ahí les haría algunas preguntas y ahí cerraríamos la materia ¿sí? porque el grupo lo armamos nosotros sí no estoy pensando que no que no que es anterior me parece bueno después me voy a reorganizar cómo hacemos esto de la presentación porque no nos va a dar la tiempo porque lo estuvimos charlando con la cátedra y no nos va a dar los tiempos para las presentaciones y ahí mismo tomarles el parcial entonces tal vez sobre el mismo texto que ustedes elijan creo que es así déjenme chequear en el en el programa en la planificación que tenemos acá me voy a fijar un día hoy les voy a decir qué día va a ser el parcial acá no sé por qué no no puedo verlo no puedo no puedo ver se me achicó la imagen a ver acá ahí está el parcial 3 el 22 de octubre sobre el mismo texto que ustedes elijan cada uno una partecita les voy a tomar yo en particular y después con respecto a las fechas ustedes van a elegir alguna de las fechas que les quede porque yo sé que en este momento están con prácticas entonces van a elegir alguna de las fechas para exponer todo el tema en forma grupal ¿sí? y ahí estaríamos terminando o sea yo con ese con esas preguntas que son en particular con ese parcial 3 que les tomaría en particular y este trabajo cerraríamos la nota que les queda en la materia ¿sí? yo sé que hay justamente ahora hay mucha gente de práctica por eso les damos tres fechas y ustedes elijan después en el grupo qué día les queda bien a cada a todas Profe a ver si entendí bien el próximo parcial que es el 22 de este mes sí va a estar relacionado con el texto que nosotros elegimos claro una partecita de ese texto les voy a tomar yo pero en forma individual como les vengo tomando el parcial perfecto pero ustedes ya van a saber el tema van a saber el vocabulario y después ustedes lo presentan con su trabajo pero no va a ser un texto distinto que a veces esa les daba intriga como que era una sorpresa a ver que ustedes ya van a tener elegido el texto entonces ya van a saber sobre qué texto van a trabajar porque en ese momento no me va a dar tiempo para que ustedes hagan las presentaciones y después tomarles entonces por eso lo organizamos así ¿sí? Profe la dinámica del parcial es como lo que estuvimos haciendo recién claro la dinámica es la misma o sea una partecita del texto que ustedes elijan preguntarles principalmente sobre las frases verbales pero también si tiene alguna cosa en particular una función o un conector o algo que reconozcan ahí también les voy a preguntar pero principalmente es las frases verbales ¿sí? y bueno entonces ahora se van organizando para ya el martes que viene definamos los textos así yo también voy eligiendo y diseñando el parcial para cada una y los grupos pero yo tengo acá a ver tendría que entrar en plena no sé si ustedes lo tienen a mano no sé si todos los compañeros profe se inscriben o sea una vez que entramos en plena y demás después fuimos al Excel ¿no es cierto? y elegimos el texto digamos el grupo y habían ya varios ahí sí lo que pasa es que quedaron pocos porque hay gente que no se presentó al parcial entonces yo claro eso iba a preguntar ¿cómo hacemos los que? yo me había notado con una chica que dijo claro por eso les digo que nos vamos a reorganizar y después bueno si alguien queda suelto lo vamos a formar otra vez al grupo a los grupos que queden claro que queden conformados digamos claro por eso les decía eso pero yo acá les voy a decir a ver a ustedes las que están acá presentes esto yo después lo voy a trasladar a la página Pedco para que queden otra vez los textos y todo y no tengan que ir a plena para buscarlos y todo pero teníamos sí yo me los imprimí todos pero habíamos elegido un texto por por tema sería claro sí sí en realidad por tema habían tres textos y había que elegir uno sí pero eso lo que van a elegir va a ser de acuerdo a a ver introducción acá a ver si estaba acá no me acuerdo dónde estaba el Excel ah no 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 lo debo tener acá el Excel no debe estar ahí el Excel lo teníamos aparte nosotros ¿no? sí no recuerdo con una de las diapositivas la información esa era ahí está ahí está ahí está entonces yo tengo acá la gente que quedó cursando la materia acá les voy a a decir la gente que quedó cruzando son Alarcón Álvarez Cebreiro Dana 10 Melina que creo que Melina va a rendir libre pero no importa ella está cursando Ferrori Ferrori ¿no? Fabiana Ferroni Ferroni Flores Jessica Gian Greco Romina Gómez Sandra Mendoza Jessica Rivas las dos Rivas Karina y Cecia Soto y Suárez Velázquez y Zunino ¿sí? entonces tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince son entonces por eso de acuerdo nosotros habíamos con Fabiana y Leti Alarcón habíamos armado grupo las tres claro lo de inclusión creo que era o sí de inclusión o de género de inclusión ustedes tres Fabiana Leti y yo bueno ustedes ya están en el grupo porque están las tres bien yo me he matado con Romy Gian Greco profe también está sigue sí y Jessy yo me había anotado en el en la en el grupo cuatro sí con Milena diez pero ella me comentaba el otro día que va a rendir libre así que no sé si hace el el trabajo integrador igual bueno si ella quiere hacerlo es una buena práctica para prepararse para el final ella es libre porque no tiene las materias claro bueno sería un trámite ya el examen si termina presentando en el grupo tres es te anotaste ¿no? sí nos habíamos anotado en ese creo no me acuerdo que era de medio ambiente o de derechos humanos derechos humanos sí bueno ella también la tendría que hablar con ella a ver si lo quiere hacer conmigo y si elegimos algún texto de ahí para hacer una presentación claro ustedes las chicas Alarcón Álvarez y Ferroni Ferroni y y Gómez Sandra pero no sé si Gómez sigue no sé no me acuerdo qué les dije bueno Jessy Mendoza cualquier cosa si no tenés esta compañera no se presenta o algo me avisás y me cambio de grupo no quiero estar con Mónica no mentira simplemente porque qué sé yo es mejor no estar sola y sobre todo no pero el grupo de tres está bien ah bueno tres o cuatro está bien si se queda sola cualquier cosa que avise claro no sí sí pero ahí yo les nombré varios que no están viniendo por ejemplo Suárez Estela que siempre participó en las clases ella está haciendo las prácticas sí claro estamos en el mismo jardín pero yo estoy a la tarde y ella a la mañana claro hay gente que no está viniendo pero por eso ya el lunes si ustedes hacen las averiguaciones yo les voy a volver si ustedes tienen a mano el Excel y lo ven para que se compartan ya el martes lo organizamos ¿sí? y ya van trabajando sobre el texto y pueden ir haciendo consultas ¿sí? Profe bueno yo pedí el día hoy porque el martes también se me va a hacer muy complejo conectarme o estar muy atenta porque tengo reunión con el ETAP en relación a un niño con inclusión y esas reuniones saben ser largas y extensas por el PPI y demás algunas cosas entonces por ahí no voy a poder estar 100% ni sé si me voy a poder conectar claro no te preocupes porque en clases de ustedes bueno después le consultas a Mónica cualquier otra decisión y siempre quedan las clases grabadas a veces tardo en compartirlas porque yo no tengo acceso a descargar la clase directamente tengo que depender de Bedelia entonces bueno cuando Bedelia me manda el video yo ahí lo comparto sí, sí, sí igual yo siempre cuando no puedo estar presente o muy atenta vuelvo a mirar las clases para por cualquier cuestión que se llegue a armar ahí en relación a decidir o algo por el estilo aviso por las dudas bueno gracias bueno no sé si queda ¿nosotros ya podemos ir eligiendo el texto profe? claro ya vayan eligiendo el texto o sea yo ahora voy a armar me va a llevar el día de hoy porque yo ahora en un ratito entro en otra clase hasta las 4 de la tarde pero el viernes posiblemente para que no tenga que estar entrando en plena y eligiendo el texto yo lo voy a compartir en Pedco pero bueno el martes nos terminamos de organizar si hay algo que ninguno les convence de los que están ahí podemos buscar otro bueno profe gracias no de nada bueno que tengan un buen un buen fin de semana que empieza y y nos vemos nos vemos el martes esperemos que la situación de la universidad se vaya solucionando que realmente nos apoyen los legisladores y diputados para no dar lugar al veto y bueno que podamos seguir con esta universidad pública gratuita y laica esperemos bueno que se va el nabo una vez por todas chao lo tenía que decir claro muy bien chao nos vemos hasta luego que se va y que se va y que se va que se va